Un familiar de la primera dama detrás de la elección del presidente de ISA. Hay 23 candidatos y de ellos uno representa los intereses del empresario William Vélez. En los secretos de Aztec Queen, de la FM, revelaron que se acerca la elección del próximo presidente de ISA, interconexión eléctrica, un proceso lleno de obstáculos que ya lleva 7 meses. Se aproxima la hora y se incrementan las presiones sobre la junta directiva de ISA y el comité evaluador. Hay 23 candidatos y como ya les había advertido, hay un candidato, Santiago Arcila, que no solo representa los intereses del empresario William Vélez, mayor contrastista de ISA, sino que además es una persona que fue presentada directamente al presidente Petro en Guatemala el 14 de enero de 2024, por un familiar de nada más ni nada menos que la primera dama Verónica Alcocer. Hay muchos intereses moviéndose en esta elección de un organismo que maneja mucho dinero en contratación. No, no, no. No, no.